Turismo desde Francia, que nos visita aquí Markelia Guerrero. ¿Qué nos puede explicar sobre esto? Creo que están comprometidos con la parte de la protección de los animales, las tortugas, el acampamento, en fin. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Aquí tenemos un comprometido tortuguero, porque esta playa es muy importante, tenemos muchas golfinas y laudes, más que todo las laudes están por distinguirse. Así que cuidamos los nidos, sombramos allá en el corral y nascan todos los días, golfinas y laudes. Y ahorita les invito a liberarlas, porque lo bueno es de no detenerlas y de inmediato liberarlas. Ahorita estuve esperando que las gaviotas se vayan, porque se las comen. Y había muchas gaviotas blancas, pero ahorita... Sí, muchísimas, estaban pescando. Sí, ¿ah? Entonces una vez que se vayan las gaviotas, vamos a liberar. Ya no se ve, hay una por ahí, por allá, podemos... Ya estaré esperando desde dos horas, si no me gusta, podemos intentar la mitad del grupo. ¿Me parece bien? Sí, vamos, vamos. ¿Me parece excelente? Sí, vamos, vamos. ¿Me parece excelente? Sí, sí, sí. Y vamos, vamos, vamos a liberar. La verdad es que la venta es la venta. Sí, va, pero aquí está aquí. Vemos que el sol lo puede matar en 15 minutos. No se ve, no se ve. En este momento vamos a liberar un par de tortugas. Seguramente valencia en su habitad natural. En este instante estamos liberando las tortugas que inmediatamente van a dar hacia donde deben estar. Una y otra más Y bueno, estamos aquí con nuestra amiga Que nos visite desde Francia ¿Desde cuándo hace esta labor Aquí con los guerrerenses? Ahorita hace tres meses Pero la primera vez que conocí a Tortuga Marina Era también aquí en esta playa Con el otro campamento Hace siete años Y desde todo este tiempo hice un camino largo Sobre todo México Conduciendo a cada especie Y ahorita regreso aquí ¿Te gustas del lugar? Y ya vivo aquí pues Ah bueno, ya casi Yo no soy turista Ya casi desde aquí de Markelia Soy voluntaria y me encargo de el campamento Ah, claro, el campamento Que bien, que bien ¿Y qué experiencia le puedes platicar a toda la gente del mundo? Respecto a esta actividad Que es muy bonita Darle vida a la vida Darle vida a la vida Contra el delito Contra la desplegación Contra los efectos que los humanos producemos A lo menos que podemos hacer el mínimo Pues rescatar esos últimos días de la laú Para generar nuestra frustración Para que no se les diga Eso Vamos para allá Ya todos están viendo exactamente al lugar Estamos en este momento liberando las tortugas Y pocas zonas sobrevivir hasta la edad de la vida Este labor permite de salvar como veinticinco horas de lo que hicieron en la zona Igual de esta manera como vemos en este instante El recorrer de los animales que vuelven a su lugar A ver donde están en el agua, el clima, el hábitat No se deben de estar ¿De qué se alimentan las tortugas? En este momento Cuando son crías No sabemos realmente Sabemos que es alimentar de microorganismos Y por el pasto Donde hay una reserva de mucha sal Y así no se crean por las tortugas En el mar Se proponen de los toques En el mar Se dan en un lugar No tanto en el fondo Que los adultos Se llaman los años perdidos Hasta la mayoría sexual Como se ve En el mundo En el mundo En el mundo Es importante La propia naturaleza crea Y construye Una cadena alimenticia Que nos permite Uno a uno Sobrevivir Este es un equipo claro De cómo podemos ayudar A que la propia naturaleza Las tortuguitas Que seguramente van buscando Su buena habitación Se van levantando Hacia el fondo del mar Hacia el fondo del mar ¿Tú sabes lo que tú me miras? ¿Tú sabes lo que tú me miras? Sí, es un lugar muy raro ¿Sabes dónde está? Sí Ya hay mucho que llegar Ya ahorita lo que recorre Si no, no es un lugar 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 Aquí van a ser unas tortugas adultas Seguramente van a venir a desobar aquí Sus huevos que en algún momento Ya cuando estamos aquí Como bebé, ¿verdad? Que por impronta graban que lo que está pasando La montaña de la emergencia Fíjate, las regresas como te sabías Se las llevó todas Las abrazo, las arrojó Hasta el propio mar está de nuestro lado Dándole vida a la vida De alguna manera Ya en este momento En este momento En este momento En este momento en el final En donde estamos a la orilla del mar Estamos devolviéndole a sus hijos Para que en su habitat puedan desarrollar más lina Esa es la manera de que ¿En cómo podemos proteger La ecología De todo el mundo? Ahora importa El Hombre Mundo Es lo más importante, debemos de respetar la naturaleza. Así que estamos viendo la gente de Córdoba, y hoy estamos haciendo esto. Les invito a conocer la riqueza de sus playas, que es el presidente del país del mundo. Hablando de las torturas marinas, porque miran todas las especies. Entonces son la gente de la ciudad, de la tierra, de las montañas, que un día se bajan a la playa e intentan ver esta riqueza natural. Y vengan aquí, así como ya en la montaña, así como en todas las ciertas regiones del estado. Que ya no se comen los huevos. Que ya no se comen los huevos, que los huevos para que nazcan nuevas tortugas. Es una difícil labor. Exactamente. El viernes no ayudan mucho. Hay que respetar la naturaleza, hay que respetar los huevos, hay que respetar la ecología. Sobre todo estos animales que están en peligro de extinción, tenemos que cuidar. Porque la ecología es la que da vida. Y la vida da protección al ser humano, y estamos enganchados en esta vida. Tenemos que ser respetuosos de todo lo que existe en nuestro alrededor. ¿Qué mensaje nos da a los habitantes de... Que todos los que están, de alguna manera, a la orilla del mar, en las playas... Que aprovechan de su recurso natural, que intentan de medir sus pescas, y todas sus cosas para que podamos aprovechar de todo eso, de mucha naturaleza al máximo de tiempo. Yo vengo de lejos, de París, para ver eso. La gente aquí tiene que aprovechar de ver esta costa, de ver esta costa sin turismo. La gente está muy bien, que da así, que lo aprovechan a ellos mismos. Qué extraordinario ver esto, ¿no? Lo respetan. El respetar, cómo obedecer, soltar a los animalitos, después de que hubieran cuidado por varios días, para que ya una vez fortalecidas. Este es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Por hoy, hoy por hoy estamos aquí, respetando, invitando a que nos respetemos. Invitando a que cuidemos nuestro lugar de donde vivimos. Invitamos a todos los que viven a la orilla de la playa, a nuestros hermanos, que respetemos y cuidemos nuestro hábitat, nuestro entorno. Muchas gracias, somos El Espectador y Adalupa. Y desde Francia los saluda. Y Moisés Reina Montalbán. Muchas gracias.